¿Qué es la Liga? ¿Qué es la Liga? Para poderlos elevar y llevar obviamente a la luz pública las grandes victorias de su equipo. Que Dios les bendiga y cuenten con nosotros siempre. Qué bueno que reconoce el esfuerzo que están haciendo los jóvenes, porque sí es duro, sí es duro. Es un esfuerzo grande, tenemos que estudiar, tenemos que practicar, tenemos que competir y todo hay que hacerlo bien. Primeramente, ¿verdad? Le tengo que dar la gracia a Jesucristo, a Papá Dios, porque mantuvo a mis muchachos, al equipo de trabajo, con toda la salud pertinente para poder lograr esta hazaña. El reconocimiento viene de Iván, pero lo que puedo decir de este es que es sumamente especial. El sacrificio, el último mes, ver a cada uno de nosotros, nos veíamos las caras como lo que somos, una familia. Momentos difíciles, momentos, ¿verdad? La familia nos necesitaba y nosotros teníamos que estar representando al pueblo de Coamo para realizar esta hazaña y se logró de la mano del Señor. Así que muchas gracias, honrado y orgulloso y lo vamos a recibir con un honor bien grande este reconocimiento. Gracias. Este campeonato para mí tiene un toque bien especial. Primero, porque se logra con jóvenes que yo vi crecer en nuestro pueblo, ya sea en el salón de clases como maestro, en nuestro club, que somos parte del club en Coamo Avis. Los vi crecer en cualquier ámbito de nuestro pueblo y eso pues le da un toque especial. Mario es mi hermano de lucha, Junito fue mi entrenador y lo más especial de todo es que siempre donde quiera que yo me paro, yo digo que yo soy del centro del universo. Y cada uno de ustedes es parte de lo que yo represento y traté siempre de inculcarles ese orgullo. Y yo creo que ese trofeo lo refleja. Este trabajo no fue de un día para otro, fue hecho desde hace tres años que teníamos un sueño y yo me atreví a decir antes de que comenzara la temporada que era campeonato nada. Y les decía todos los días que me vaquearan porque eran palabras de mucho peso. Y ustedes saben todo el trabajo que tuvimos que realizar y todo lo que tuvimos que sacrificar. Cada vez que ustedes vean esas caras, ahí hay un sacrificio. Cada vez que ustedes vean estas caras, ahí hay un sacrificio. Cada vez que me vean aquí, las caras están llenas de sacrificio. Así que por eso lo hace muy especial. De verdad, de verdad que este título es para mí súper grande. A lo mejor en palabras no puedo decirle lo que representa, pero la satisfacción de poder sentarme y verlos celebrando y que nos entregaran el trofeo para mí fue demasiado grande.